La zona preferente para ellos no tiene costo, lo único es su acceso normal de 50 pesos y podrán ingresar únicamente con un acompañante. También entendamos que es un espacio para ellos, para facilitarles la visión y respetar para que se utilice para la mayor cantidad de personas que realmente lo necesiten.